Ella se puso peligrosa Que alguien me diga Cómo se quita Esa mujer y esta brujería No puedo, no puedo Y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me hiciste tú No puedo, no puedo Y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me echaste tú Me echaron brujería Me echaron brujería Acá está mi sistema Venga pa' que vea Cómo va, quítame el arroz con habichuelas Me tiene dando velas Cumpliendo la condena Por ti me la paso en una borrachera No furioso contigo, pasando frío En ese pantalón tienes el caramelo De este niño Que no respiro Necesito un boca a boca Pa' revivir de un tiro Que alguien me diga Cómo se quita Esa mujer y esta brujería No puedo, no puedo Y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me hiciste tú No puedo, no puedo Y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me echaste tú No puedo, no puedo No puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me hiciste tú No puedo, no puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me echaste tú Me echaron brujería Me echaron brujería Tú no me quitas la alegría Ni aunque me pongas brujería Esto suena heavy duty El oído dulce Irgante Dímelo, Yombo De la rosa